Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer vídeo del blog Marketcomex, pensado para informar de manera más amena y directa sobre cuestiones relacionadas con el comercio exterior. En anteriores ocasiones hemos abordado diferentes cuestiones sobre las transacciones, documentación, marketing, elección de mercado o de mercados, así como su fiscalidad. Recordad la entrada sobre el IVA. Bien, pues llega el momento de hablar sobre los mecanismos más utilizados para el cobro de la mercancía. A la hora de elegir qué medio de pago utilizamos es muy importante el factor confianza con el cliente. Si el cliente está asegurado por nuestra aseguradora de crédito y hasta entonces no hemos tenido ningún problema con él, podríamos ofrecerle una forma de pago como una transferencia o un simple cheque a la hora de recibir la mercancía. Cuando el cliente es nuevo y apenas le conocemos, podemos optar por que pague la mercancía por adelantado o bien dar lugar a ofrecerle una remesa documentaria o un crédito documentario, también llamado carta de crédito. La principal ventaja que ofrecen tanto la remesa como el crédito documentario es la intermediación que ejercen los bancos tanto del vendedor como del comprador en la operación, ya que se requiere de documentación previa como una factura proforma, si lo hubiera, packing lease, factura y documentación relacionada con la exportación, sanitaria, certificados, etc. En cuanto a los costes, dependerá siempre de la entidad financiera, pero sí hay que señalar que la que más garantía de cobro tiene es el crédito documentario. En cuanto a su funcionamiento es algo bastante sencillo, aunque requiere de mucha atención, ya que todo debe ir finalmente con puntos y comas como el borrador se hizo. Podéis encontrar distintos vídeos en la red donde lo explicarán de manera más o menos igual, pero todo viene a ser lo mismo. En cuanto hagáis unos cuantos os saldrán como churros. Por tanto, recordad, dependerá siempre de ese factor confianza con el cliente, de las circunstancias en las que se encuentre el país receptor de la mercancía y de la normativa que éste prevea para con estas importaciones a su país. Espero que les haya sido de interés este primer vídeo de nuestro blog y no dejéis de visitar la web del periódico digital Objetivo Castilla-La Mancha y nuestro blog Market Comics. Gracias y hasta pronto. Gracias.